y pues aquí estoy en parisina nuevamente vengo a comprar otra vez cositas que necesitaba bueno en realidad no necesitaba tanto pero pues si quería unas peinetitas porque recuerdan que les hice unas peinetas en el canal y me dio tentación venir otra vez pues aquí estoy bueno lo primero que vi fue las peinetas y estas de además y les voy a estar mostrando el costo de todo y luego al final del vídeo pues voy a mostrar lo que me lleve entonces aquí miren esto me llama la atención que es y yo pensé ha de ser como alguna si una diadema es así como cuando haces deporte que te tienen como una gomita y te estira el cabello que se pega nada pues que es algo para la máquina de coser hasta risa me daba dijo y no mario licita como estás inventando y me daba risa pero bueno ahora lo que vengo algo que sí quise venir a comprar o ya sé eso fue por lo que viene ese que está ahí es un cinturón mexicano si le llaman bueno creo ahorita vamos a verlo con más claridad pero aquí estaba viendo también estos rebosos dije hoy qué bonitos y pues claro que también agarre uno al final del vídeo les voy a mostrar todo lo que compré siempre llego a la casa y pongo en la mesa todo y saco lo que lo que lleve así que ahorita les voy a mostrar entonces aquí estaba buscando estos silicones estas amigas traen 10 silicones es el paquetito con 10 y está en 30 pesos se me hace bien yo compré unos aquí en un pueblo cercano donde vivo y estaban en 4 pesos así que bueno es un peso más por cada silicón pero igual está bien me ahorro la vuelta como que ir hasta la ciudad a comprar todo pero cuando uno viene así a estas tiendas grandes pues tiene que aprovechar por ejemplo yo que estoy viviendo en un pueblo pues vengo a la ciudad y aprovecho a comprar de todo y aquí ven venía a este lugarcito que se llama como los quería comprar como las bolsas de retazos y vi todo esto de los fomis y quise venir mejor a ver primero vean este color qué bonito es que una de las cosas que quiero hacerles es unas paletitas que vi para decoración navideña entonces son unas paletas que llevan fomi diamantado pero no quiero colores así tan fuertes o sea quiero que sean más claritos entonces ese morado pues está muy muy fuerte entonces quiero un color lila pero saben que venganseamos acá porque ya tengo mucha tentación de ver esto se llaman bolsas de retazo y está en 9.99 la bolsita pero ahorita como que no había bolsa nomás estaban echando ahí todos los retazos y no agarré ok aquí veo que ella llevo el fomi rojo el verde y agarré ese lila y el azulito azul cielo entonces aquí amigas estuve agarrando también algunos limpio pipas y estos son diferentes a los que llevé la vez pasada se acuerdan que les dije que antes estaban 100 como por 20 pesos bueno pues ahora están me encontré esos 50 por 14 pesos entonces aquí miren vi que están estas pelotitas bueno en realidad no son pelotas son esferas de unicel así se les llama están en 20 pesos el paquete con 10 de ese tamaño que yo elegí y que vimos otras en 9 pesos y estas están muy padres amigas para hacer decoraciones para el árbol por ejemplo yo voy con esas que pienso hacer las cabecitas de unos angelitos que voy a hacer voy a hacer varios vean y esto siempre me llama la atención no sé para qué los usen estos la verdad o sea los veo y digo a mí se me antojaba en alguna ocasión llevar uno para los aretes que hago para la bisutería pero dije en qué los voy a colgar si ni tienen dónde por eso digo no sé para qué los usen si ustedes saben déjenme en comentarios para qué se usan esos miren y luego estos otros como conitos pues me gustan los necesitan padres pero el precio se me hace alto a diferencia de que yo los puedo hacer con cartulina entonces vean estos estas brochas juego de esponja copa yo nunca nunca me he usado de estas por eso se las estoy mostrando porque me llama la atención si ustedes las han usado díganme déjenme saber díganme maria es más fácil que con la brocha normal que se me hace que sí porque no dejaría los brochazos en sí pero no sé no no sé si llevármelas la verdad si me llama mucho la atención ok entonces aquí podemos ver toda la cristalería vean esas copas qué bonitas y lo de esas peceras esas peceras están muy bonitas yo cuando vivía en casas grandes compré una porque tenía una julieta y la corte no sé si la llaman julieta o teléfono esas plantas que cuelgan muy bonitas y la corte y puse uno de esos en el baño ok entonces aquí vean las pinturas yo creo que son pinturas acrílicas yo estas tengo compré en eeuu cuando estaba ya compré en eeuu les traje muchas bien bonitas para mis cuadras y vean esta chulada que me encontré por aquí es pega diamantina esta está bien padre es bien útil y a mí me gusta mucho usarla en años anteriores yo ya había tenido dejé de comprarla y luego hace días quise hacer una según yo pero quise inventarlo como con silicón y luego con silicón frío el caliente y el frío y no no me gusta o sea echaba la diamantina y presionaba con mi dedo para que se adhiriera pero al moverla se caía entonces dije qué caso tiene o sea estoy inventando a veces bueno inventar pero no no esas cosas entonces aquí estamos viendo que es el área de los pegamentos miren amigas este el seis mil este se los recomiendo mucho para las que hagan bisutería este nos sirve mucho mucho en bisutería van a ver mis vídeos anteriores yo tengo muchos vídeos de bisutería ok entonces aquí estamos viendo las velas para hacer las coronas de adviento como no me traje de esos no agarré la verdad estas florecitas me hacen cosquillas cada vez que las veo se me antojan un chorro miren qué bonito se ve esto y ahora vamos a ver flores vean estas en color salmón me encantaron tengo muchas ganas de poner un arreglo hecho así de flores en la casa pero ya ven que dicen que no es bueno poner flores artificiales en las casas pero no sé no estoy segura díganme ustedes como que no debe de importar esto verdad porque a veces las naturales duran como unos 10 días y eso si tiene uno mucho mucho cuidado con las flores a mí siempre me gusta ponerle el polvito ese el alimento de las flores o también les pongo unas dos cucharaditas de azúcar o alguna aspirina o sea siempre hay así como opciones para que duren más ok amigas bueno pues entonces ahora vamos a ver qué hay por acá miren como hay telas así bonitas como para hacer frasaditas como ya estaba viniendo el otoño ya se siente más fresquecito entonces ya hay muchas telas de esas muy bonitas miren aquí quiero que vean estas tijeras me di cuenta amigas que tijeras de muchos estilos de muchos precios como que bueno pues es que estamos en el lugar de las profesionales en manualidades verdad o sea que vas a encontrar todo tipo de tijeras están muy padre ok bueno y después de hacer mis compritas miren vean como traigo mi bolsita traigo menos cosas que la vez pasada pero pues si son suficientes como para satisfacer esa necesidad de comprar las manualidades las cositas para las manualidades ok entonces estaba bien el centro comercial y me tocó estacionarme por acá vean es como que la hora es temprano a la hora que surten todos los locales y aquí voy yo con mi material esa es la entrada de parisina no es por ahí tienes que entrar como al centro comercial este centro comercial se llama las misiones está en ciudad juárez y no esa es como que el anuncio de parisina pero la entrada está por dentro esos cristales de afuera no los abren o sea no las puertas no están cerradas sino tienes que entrar al centro comercial y ya tienes acceso a la tienda por dentro ok entonces aquí ya voy camino a mi casita es el camino y bueno vean me encanta todo lo rosa y hasta mi carro tenía que ser rosa aunque entonces bueno yo llegué a la casa al fin y ahora vamos a sacar todo lo que compré entonces aquí les voy a estar mostrando que compré una lámina de foamy normal es el grande ese creo que tuvo un costo de ay no me acuerdo como 20 pesos como 29 pesos es el grande y estos si tuvieron un costo de 29 pesos miren son los diamantados también bonitos a mí me encantan estos y luego agarré este en color lila la verdad que en la cámara no se ve tan bonito como lo veo envío y este azul se ve más fuerte de lo que en realidad es porque es un azul cielo pero aquí se ve como siento yo que hasta un azul turquesa se ve más fuerte pero igual está bien bien bonito entonces una de las cosas que sí me hacían falta era el fieltro en color blanco porque esto se me acabó mucho cuando hice el angelito grande el que les mostré el que le va a dar a mi hermana pues ese se me se me acabó y como les tengo que hacer el vídeo a ustedes entonces me hacía falta también el que me acabe fue el café y decidí traerme este por si hago caritas o galletas y también los forros de atrás de los adornos entonces bueno ya tengo esos dos ojos que lo repuse en realidad todavía tengo pero me gusta tener existencia más ok entonces me traje estas esferitas de unicel para estar haciendo las cabecitas de los angelitos pero si no tuvieran estas amigas y ustedes tienen esferas del año pasado de años pasados también pueden utilizar las esferas no se preocupen ok entonces vean los pegadiamantinas estos me super encantan porque puedes hacer botas de navidad y poner personalizarlas ponerles el nombre ok entonces me traje este porque quería un cinturón así pues con verde blanco y rojo pero también estuve viendo que había los rebozos y pues me traje uno estos están en cuarenta y nueve pesos amigas y si tú los ves en la calle te los venden hasta en doscientos cincuenta de veras que están bien caros pero está bien o sea las personas que están ahí trabajando en la calle que tienen todos sus puestos con todo lo de méxico porque ya ven que no más empieza primero septiembre y empiezan a poner todo también pues está bien ok entonces aquí me traje el pegamento que es de 23 centímetros el silicón y me traje dos bolsitas entonces aquí fueron 60 pesos en esas dos bolsitas las de además creo que están en creo que en 59 pesos hoy no me acuerdo bien pero ahorita les voy a dejar foto de el ticket y me van a poder ver entonces vean esos pegadiamantinas me encanta el verde y el rojo porque es igual que estos dos que traje se traigo las cosas y ya bien navideñas y me traje muchos colores amigas estos están en 20 pesos cada una pues me traje de todos los colores que había y están bien padre si ustedes van si pueden agarren de todo híjole yo que más quisiera que que si les gustan las manualidades tuvieran ese tiempo señoras amigas que se fueran a la tienda y se agarran todas sus cosas créanme que es terapéutico eso en esos pegadiamantinas gasté 160 pesos o sea yo que más quisiera que no sé que todas estuvieran para poderse comprar sus cosas este y disfrutar todo esto de las manualidades también agarré estos pomponcitos y bueno miren aquí les estoy mostrando la nota para que creo más de 600 pesos creo que fueron como 620 en cada cosita de las que compré pues aquí está la nota y esta vez fueron 600 la vez pasada fueron 1700 y algo